3, 2, 1 It's the one Casi poquito a poco vamos cogiendo máxima potencia, máxima velocidad y altura Para llegar a ese momento esperado, a ese movimiento deseado A esa vuelta entera, a ese giro, Loto Y otro poquito más bien, Chucho, otro poquito más de peneíteo Y hasta aquí ya se siente que sí, que sí Y comienza la cuesta atrás con el 3, 2, 1 Abajo, 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 Peña Y toma, giro, toma, vuelta y toma, beneíteo, cachondo para esos culitos redondos Así, 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 así se mueve el flip-flay Que te mola, te provoca y te deja los pelos como una loca Toma que toma Y déjalo, voy a dar una pausa, una tregua en el camino para colocarse y recolocarse Pero sin descuidarse, porque cuando menos te lo esperas Toma que toma Te doy este chuchón, este peneo, este revolcón que te vuelve loco Te descontrola y te pone patas arriba Y toma, que toma, dale, que dale, dale, que toma Y toma, que dale A ver, ¿cómo lo llevas, chiquilla? Porque yo te lo estoy dando Tú lo estás cogiendo y te lo estás llevando Y vaya cuerpo, vaya pelo que se te están quedando Baja Mañana la peluquería Que sí, que sí, que te lo digo yo Que ese moño no tiene solución A moverse, a moverse, venga Y llega esto porque sí Esto porque quiero Esto otro porque me da la gana Y esto para que te acuerdes de pito la semana Toma que toma Chuchando, achuchando Y no nos relajamos Que nos queda la del regalín, la del regalote Para tu culín, para tu culote Con el movimiento del parapente Ese movimiento sensual y pícaro que le gusta La rubia, le gusta la morena Y le gustan todas, toditas lateras Tres, dos, uno Abajo, Peña Toma que toma Que toma Que toma Que toma Pastillas de goma Jeroma Esto se mueve Bien, aprovechando Aprovechando Que digo yo Que ya está bien la cosa Mariposa Que esto se va terminando Colorín colorado Esto ya finalizado Muchas gracias por vuestra visita Y hasta la próxima Mis valientes Y ya sabéis que Todo el que prueba Repite Si el cuerpo Y el bolsillo Se lo permite Y si todavía no lo has probado No lo has experimentado Ya estás a tiempo Ahora es la ocasión De sacar los triques Para otro viajecito Emocionante y divertido Aquí en el Flip Fly Que no te lo digas Que no te lo cuenten Sube, sube, sube Que te llevo No